¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Tenemos un nuevo equipo de la temporada de la Serie A y el día de hoy vamos a analizar a este Teo Hernández Team of the Season de 92 que tiene todo el potencial para convertirse en el mejor lateral izquierdo del juego. Hay que probar ciertas cosas de este Teo Hernández pero tiene el potencial para llegar a ser ese tipo de jugador o estar a esa altura que nos ofrece este Teo Hernández, un 84 de estatura lo que se tiene que analizar con el jugador precisamente va asociado a esa estatura y la movilidad del jugador. Work rate elevado en ofensivo, medio en defensivo para este Teo Hernández un combo de doble 3 estrellas, normal para un lateral ni muy destacado ni malo. Y en cuanto a los stats, 99 de ritmo brutal para este Teo Hernández con un 99 de posicionamiento ofensivo bastante alto excelente distribución con ese 97 de pase corto y 87 de visión buenos stats de drible en papel para este Teo Hernández con 99 de agilidad, 80 de balance me veo tentado a poner un estilo de química de motor para este Teo Hernández y tratar de subir esa movilidad lo más posible. 92 de reacciones y 93 de compostura muy top para este jugador al igual que esos stats de drible y defensiva y físicamente se ve brutal este Teo Hernández, de hecho creo que como central puede ser bastante decente 84 de intercepciones con 88 de percepción defensiva y 95 altísimo de entradas y un combo de doble 91 de energía y fuerza de energía era una de las principales contras con las cartas de Teo Hernández con un 89 de agresividad bastante decente tomando en cuenta ese perfil físico y en cuanto a los rasgos pues no tenemos ninguno para este Teo Hernández pero bueno sin nada más que decir vamos a ver si este Teo Hernández Team of the Season de 92 puede llegar a convertirse en el mejor lateral izquierdo de FA21 y si puede llegar a rendir en posiciones como defensa central y bueno gente que opino de este Teo Hernández Team of the Season de 92, una review que la verdad me han pedido bastante en la comunidad pero la carta el día de ayer pero hemos tenido tanto trabajo que hasta ahorita puedo subir la review un jugador que como lateral y central también hay una sorpresa bueno no tanto sorpresa pero los que tenían ahí la duda si podía rendir bien de central este Teo Hernández si, si rinde muy muy bien de central pero también de lateral es un jugador que yo ya llegué a probar su versión SIF que es una carta muy buena le llegué a probar durante dos jornadas de FUT Champions si no me equivoco y creo que tengo muy buenas referencias acerca de las mejoras de este Teo Hernández número uno, una mejora importante con este jugador, la estamina la estamina al igual que con laterales como Kurzawa no es mala 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 en el sentido de que hagan que estos jugadores sean utilizables en sus versiones anteriores pero si es una estamina que ya en minutos un poco avanzados tienes que pensar en cambios para estos jugadores con esta versión Team of the Season si no queda con una estamina perfecta yo creo que ese problema queda casi mitigado con esa 90 o 91 de estamina que tiene este Teo Hernández muy suficiente para un lateral y que otra cosa me gusta mucho de este jugador tiene una excelente profundidad llega como un maldito tren el esraciado en el ataque si tú utilizas laterales ofensivos es un jugador que tiene mucha, mucha profundidad se nota mucho ese 99 de ritmo no solamente contra triangulazos del rival sino también para tú hacer triangulazos porque avanza muy rápido ataca muy rápido esos espacios y si eres como yo que utiliza los laterales de manera no vas a ir muy ofensivo en el sentido de que meta muchos goles con ellos pero son parte íntegra de mi juego en el ataque siempre están en tres cuartos de cancha siempre están ahí elaborando juego este Teo Hernández te va a gustar mucho tiene un buen drible tiene un buen control de balón aunque la movilidad yo creo que aquí la movilidad es el principal tema con este Teo Hernández como lateral ¿es tronco? no, para nada pero ya los conozco desgraciados muchos de ustedes van a tener la duda ya me la han hecho ¿Davis o Teo Hernández? yo sé que Davis no es el único pero lateral es como Davis pero Davis es el que me preguntan me parece mejor Teo Hernández que Davis como lateral si en algunas cosas no en otras como lateral ofensivo esa movilidad no está al nivel de la de Davis la movilidad que ofrece Davis es muy pero muy buena sumada a ese ritmo que tiene sumado a ese W4-3 es una opción muy completa ofensiva y defensivamente también lo hace muy bien Davis ¿en qué es mejor Teo Hernández? es bastante obvio físicamente es un jugador que impone mucho más y defiende mejor que alguien como Alfonso Davis que no defiende nada mal pero este Teo Hernández defiende muy bien y una cosa en la que aparte es superior a este Teo Hernández es en un desempeño como central si lo utilizaría como central definitivamente ¿se me hace el mejor central que he utilizado en el juego? no no creo es muy sólido eso sí lo tengo que decir muy pero muy sólido como defensa central pero al menos en los creo que fueron cinco partidos que provee a este Teo Hernández si ustedes me preguntaran ¿quieres irte con Teo o con un Zambrota como central? yo creo que miré con Zambrota y a Teo lo dejaría de lateral es un excelente lateral si es de los mejores del juego aunque con un perfil un poco diferente es un perfil más defensivo es un perfil más físico no solamente en el sentido defensivo sino también en el sentido ofensivo la manera en la que ataca es muy física muy explosiva tiene una muy buena salida de balón tiene una excelente distribución este Teo Hernández que también es algo importante a considerar y es un jugador que te ofrece ese plus que no te ofrece Davis que es un jugador que sí lo puedes usar como defensa central gente no utilicen a Davis de central no hagan eso en el caso de este Teo Hernández claro que va brutal de defensa central sin ser lo mejor que he probado en esa posición cumple bastante bastante bien si le sale este jugador en recompensa si a mí me sale en mi cuenta yo voy a llorar porque entra derechito en mi equipo por esos links franceses que es algo que Davis no tiene Davis es un jugador que de manera obligatoria se tiene que utilizar en híbridos o en equipos de Bundesliga no es el caso con este Teo Hernández Varane Mbappé jugadores de ligas diferentes y le dan al 10 de química a este Teo Hernández créanme que es un jugador que sí pondría en mi equipo sin ninguna duda lo pondría a este Teo Hernández un excelente lateral se me hace el mejor lateral izquierdo del juego como tal no porque para mí es muy importante ese detalle de que sean muy fluidos los jugadores de que en situaciones ahí un poco apretadas salgan a base de puro drible con stick izquierdo pero créanme que no es un jugador tronco solamente que pues bueno yo prefiero a alguien como Davis en ese caso así que creo que respondí sus dudas es top claro que es top es meta en mi opinión sí sí es meta se puede usar de central claro que se puede usar de central lo quiero claro que lo quiero lo deberían de querer ustedes también claro que sí es un jugador muy muy bueno si les salen recompensas si lo quieren comprar háganlo no van a tener ningún problema con este Teo Hernández y bueno gente ya para terminar con este video qué opino de este Teo Hernández team of the season de 92 es un lateral izquierdo top en FIFA 21 se puede usar en competitivo como lateral como central sin ningún problema yo lo utilizaría en ambas posiciones sin pensármela sin sentir ningún tipo de remordimiento se me hace el mejor central del juego no necesariamente se me hace el mejor lateral izquierdo del juego no necesariamente a mí me gusta más lo que ofrece alguien como Davis o lo que puede llegar a ofrecer alguien como Ferland Mendy porque son un poquito más versátiles por la movilidad sin decir y porque uno tiene doble 5 estrellas y el otro tiene doble 4 estrellas sin decir que este Teo sea malo es brutal es muy muy bueno y por eso le pongo esa categoría de elite 1 y ese rendimiento de 93 calidad precio otro tema importante con este Teo Hernández siempre ha sido un jugador que es muy caro es mucho más caro considerablemente más caro que Davis justifica el precio si quieres un lateral francés que te pueda dar bien de central también si lo justifica se me hace barato no tampoco no es un jugador que al menos yo compré en mi club yo primero mejoraría otras posiciones antes de gastar casi 800 mil monedas en un lateral izquierdo pero eso es algo muy personal en cuanto a los apartados son ideales para este Teo Hernández lo dije en la parte de los clips lo lo voy a decir es un jugador muy físico es un jugador muy explosivo se nota muchísimo en la cancha la presencia física que ofrece este Teo Hernández y es por eso que le pongo un 10 en lo físico y un 10 en el apartado del ritmo a este jugador la estamina ya no es problema afortunadamente con este Teo Hernández el drible tienes muy buen control de balón tienes muy buen drible con este jugador la movilidad no es la mejor y por eso le pongo ese 9 defensivamente también un 9 súper sólido en el cual estoy también tomando en cuenta el desempeño como defensa central si fuera un apartado defensivo como lateral le pondría 10 pero ustedes se pueden ir con la finta así que le pongo ese 9 porque sé que muchos de ustedes lo van a tomar en cuenta como un defensa central por último la distribución brutal no tuve ningún problema con la distribución de este Teo Hernández y estoy seguro de que ustedes no van a tener problemas porque yo utilizo a mis laterales de manera muy ofensiva y no me generó ningún problema ni como central ni como lateral la mejor manera de describir a este Teo Hernández Team of the Season de 92 es que es un lateral izquierdo top en el juego no se preocupen gente es muy pero muy bueno ¿se me hace el mejor lateral izquierdo? a mí en lo personal no yo soy más de utilizar laterales izquierdos que ofrezcan muy buena movilidad como Davis como Ferland Mendy es algo que no tiene este Hernández sin decir que sea tronco porque tiene muy buen drible y es un jugador que es muy físico destaca muchísimo en lo físico este Teo Hernández y también se puede utilizar como defensa central así que si les llega salen recompensas si están considerando comprar este jugador no se preocupen porque van a tener un rendimiento digno de esta carta de Teo Hernández si les gustó este video no olviden darle like y sobre todo suscribirse al canal activar la campanita para que no se pierdan ningún video que suba en este canal gente estoy tratando de hacer la mejor cobertura posible del equipo de la temporada de la Serie A así que si les gustó este video activen esa campanita para que no se pierdan las próximas reviews y también les recuerdo caer directos todos los días a través de Twitch a las 6 o 7 de la tarde hora México los invito a formar parte de esta comunidad y les dejo los enlaces de mis otras redes sociales Twitter, Instagram y Discord al igual que las redes sociales de Essential Gaming en la descripción del video por el video decía todo y nos vemos en el próximo video